Este bálsamo no cura Las cicatrices, esta rumbita no sabe enamorar Este rosario de cuentas infelices Calla más de lo que dice, pero dice la verdad Este almacén de sábanas que no arde Este teléfono sin contestador La llamaré mañana, hoy se me hizo tarde Esta forma tan cobarde de no decirnos que no Este contigo, este sin ti tan amargo Este reloj de arena, del arenal Esta huelga de besos, este letargo Estos pantalones largos para el viejo Peter Pan Está cómoda sin fraguitas de cara El tour del sojo desde un rojo autobús Estos ojos que no miden ni comparan Ni se olvidan de tu cara, ni se acuerdan de tu club No acuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón Tan mal trecho y ajado que estar cerrado porque vivo Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación De saber que estos son los últimos versos que te escribo Para decir confianza loco a los jóvenes Para decir confianza loco a los jóvenes Este muro de Berlín Este virus que no muere ni nos mata Esta amnesia en el cielo del paladar La limusina del polvo por Manhattan El invierno en Mar del Plata Los versos del Capitán Este hacerse mayor sin delicadeza Esta espalda mojada de moscate Este valle de fábricas de tristeza Esta duda, esta certeza Esta colmena sin miel Este borrón de sangre y de tinta china Este baño sin rímel ni nembutar Estos huesos que vuelven de la oficina Dentro de una gabardina Con manchas de soledad No abuses de mi inspiración No abuses a mi corazón Tan mal trecho y ajado que estar cerrado porque vivo Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación De saber que estos son los últimos versos que te escribo Para la desconfianza los dos los dos los otros No abuses de mi inspiración No abuses a mi corazón Tan mal trecho y ajado que estar cerrado por terribos Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación De saber que estos son los últimos versos que te escribieron Para dar desconfianza a los dos los otros Más de mil cámaras Más de mil cámaras Que te pueden controlar Más de mil cámaras Más de mil cámaras Más de mil cámaras Que te pueden controlar Más de mil cámaras 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 Gracias. 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 Gracias.